Teodoro Laura amaneció con la puerta de su casa con los vídeos destrozados. Al parecer, el atentado a su vivienda serían por su victoria de las elecciones realizadas en el Asentamiento Humano Justicia Paz y Vida. Me presenté como reelección y gané con 102 votos, de lo cual los señores, lamentablemente, los señores perdedores, regidores de Perón Libre, hacen una lista, pierden, me hacen esta venganza. Me levanto a las tres de la mañana, diariamente, diariamente. Teodoro explicó que la semana pasada se realizaron las elecciones en su barrio para elegir al nuevo presidente. El resultado fue que 102 votos le otorgaban la reelección al afectado poblador. Me quieren matar para que ellos ya asumen este cargo. Usted prácticamente ya está pidiendo garantías para su vida. Sí, estoy pidiendo garantías, viene la mano de la policía, ya se tomó la foto, todo, ya la policía tomó la foto y ya tengo que acercarme también a la Policía Nacional para pedirme el informe y todo eso y ya me voy a pedir garantías. No solo para mí, para todos mis juntas directivas y para mi familia que están acá. Lamentablemente el hombre me amenazó, cualquier día que te encuentro te voy a matar. Con un arma de fuego. Sí mismo, el actual presidente de este asentamiento dijo que el atentado tendría la sospecha de que las personas que perdieron en la contienda habrían realizado este mal, pero también una expresidiaria que la estaría tratando de asustar para dejar el cargo. El señor Socorro, esta señora lo que fomenta en el de problemas, durante dos años, 2012, 2014, nunca me ha dejado trabajar. Ella fue de sí, que nada tiene que ver con el asentamiento humano. Ahora, inclusive yo, rotundamente, yo no, por no usar el periódico, por no ganarme el lío, no dije, nos callamos toda la directiva, también va de mi directiva, señor Parra Vecino. De lo cual, la señora siempre hostiga a la gente, venena a la gente, que yo saco la obra, estamos en esta pérdida de pista de vera integrada, yo tengo avanzado. De lo cual, esta señora, la verdad, el día viernes, convocó una asamblea sin una autorización, ya sin un comité transitorio.